Arlequín Arlequín Primero la gente Primero Puerto Rico Aquí está tu próximo gobernador ¡Arriba populares! ¡Arriba esa bandera popular! Aquí está Tu próximo gobernador ¡Arriba! ¡Urganización San Augusto! ¡Aquí está! ¡El próximo gobernador de Puerto Rico! Alejandro García Padilla Junto al alcalde Arlequín Tu alcalde de Guayanilla Por cuatro años más ¡Aquí está! ¡Puertorriqueño! ¡Aquí llegó! ¡A la urbanización San Augusto! ¡Elcalde Arlequín! Primero la gente Primero Puerto Rico ¡Aquí está! ¡Levante esa bandera popular! ¡Está! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Entrando a la cancha con nuestros jóvenes el próximo gobernador Alejandro García Padilla junto al alcalde Ardequín tu próximo alcalde por cuatro años más ¡Muchas gracias por recibirnos! ¡Ahí está en la cancha de tu organización! ¡El próximo gobernador de Puerto Rico! ¡Alejantro García Padilla! ¡Alejantro García Padilla! ¡Primero la gente! ¡Primero la juventud de mi país! ¡Primero el Puerto Rico! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este video es interesante Gracias por recordar Gracias por recordar Gracias por recordar Eso EXPONDO Gracias jedem Padilla, buenas noches Gracias por recibirnos Acompañada por su alcalde Edgar Marlemkine Salhinero La Gente Entregando el Plan Anticrime En tu casa Ahí está Salvadorano, a tres casas El próximo abogado de la casa Alejandro García Aquí está el abogado Bueno entonces Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! Arlequín Todos A la gran victoria Allí con Dios Guayanilla va para adelante Por eso que toda la gente Esta es la gran victoria Guayanilla va para adelante Y con la gran victoria 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 La gran victoria Aquí está Y con la gran victoria Pena a Steven Tenemos la victoria populares puertorriqueños todos compatriotas aquí está Alejandro García Padilla primero la gente primero Puerto Rico acompañado por el Carlos Arlequín su alcalde por cuatro años más aquí está el Chiringuito Rivera yo, 12, Guayamí en la escuela porque seguimos con Arlequín Guayanía te prefiere a ti el pueblo te quiere solo a ti porque yo sigo con Arlequín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!